Hola chicos de mi canal Hoy vamos a presentarles este juego Estoy jugando Bueno, espero que no me maten Lo que estoy haciendo Y voy a subir a la cadena Es cadena Con los cadenas Y los esposas Unas las cosas para Esa es mi mamá A la base Es Si está Es que es el que no me maten Es que es el que no me maten Pero bueno Bueno Bello ¡Gracias! 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 ¡Ala, loca! Los amigos siempre ganan, amigos. Así que, bueno... Vamos a continuar con este video. Si quieren que el fuera... Perdóneme, chico, teo. ¡José! 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 Bueno, hoy vamos a presentar. Bueno, chico. ¿Vaya a morir? ¡José! ¿Cómo tengo que encontrar las panoritas? Sí, sí, sí. No me está mal con el fondo. Vamos allá. Perdóneme, chicos. ¿No es trapicante? No, no es trapicante. Por eso, trajo el infierno. No, es de la misma manera. ¡Esa es trapicante! Es trapicante. ¡José! Bueno, chicos. Tengo aquí. Y bueno, voy a caer en base. Tiene. Tiene el chico. Tiene de estar aquí. Vamos a relajar. ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡F optimisto! ¡F jaki! ¡Femin! ¡Fui! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.